Chuchua, 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 hua, hua, hua. Chuchua, 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 hua, hua. Hoy vino Valeria, que flor de mujer, pero tiene un defecto, sigue con gravier. Y chuchua, chuchua, mírame cómo soy hermano, con ella al lado me explotan los petardos en la mano. Este porrón frío de ternura se derroche, pero igual desconfío, mira Venus de día y de noche. Y chuchua, chuchua, hay un error sorprendente, se le dicen porrón frío, pero vive recaliente. Esta Navidad, el amor se concrete, pasate por casa, que allá te doy el paquete. Y chuchua, chuchua, sería una noche buena, hermosa, si a la vaca de mi señora me la cambian por esta diosa. Marcelo, querido, cantame la posta, que haremos los cuervos, sin él ve tu acosa. Y chuchua, chuchua, yo te vi como jugador, y un consejo quiero darte mejor, seguí como conductor. Ella es una dama, a la legua se nota, espero me disculpes, por vos tengo al palo la ch... Y chuchua, chuchua, porrón, déjate de hacer teatro, vos te haces el langa y para mí sos un topo cuatro. Valeria en Italia, ha dado mil notas, quiero llevarte a mi casa, como boca a la copa Toyota. Y chuchua, chuchua, yo dije el tano, el penalo, erra, costa, curta, pensaba en Valeria, por eso le pegó a la tierra. Marce, te digo, y sin ser muy astuta, que este payaso es el rey de los hijos de... Y chuchua, chuchua, con tu apellido no sé qué me pasa, me inspira y solo pienso en darte masa, 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 chuchua, chuchua... Marcelo, querido, no lo puedo creer lo que me hiciste hacer. Bueno, quería estar una vez más para desearte un muy feliz año nuevo, feliz navidad, para vos, para toda tu gente y para todos los argentinos que nos están mirando. Un beso enorme y espero que estés el año que viene brindando tanta buena onda y tanto cariño a todos los argentinos como siempre. Chau, hasta pronto. Chau, vale, querida. Chau, vale, querida.